Cumplimos hoy 30 días de caminar con las y los poblanos. Hemos escuchado sus necesidades y las carencias de este último triángulo. En el proyecto de Pepe Chedraui apostamos por la inclusión, donde todas tendrán un lugar y lo hemos demostrado. Estos 30 días hemos dado más de 360 mil pasos, 12 mil diarios. Y no vamos a parar, no nos vamos a detener, porque hoy más que nunca la gente escucha, pero sobre todo habla. Las y los poblanos piden seguridad, agua potable, por supuesto, realidades lindas y se las vamos a dar. Todavía tenemos un mes en el que vamos a seguir caminando, dando propuestas, por supuesto, y dando más que propuestas, vamos a dar soluciones.